Tres proyectos de resolución sobre lugares puntuales del ejido urbano de la ciudad como es el acceso a la calle Remolcador Guaraní entre la calle Maipú y San Martín la subida de San Martín hasta Gobernador Paz la rotura que hay en la carpeta asfáltica en la calle Alem sabemos que hay dos obras que son de las dipos sabemos que hay otra obra que puede ser de la propia municipalidad o de Vialedad Nacional, en el caso de la Rotonda de Andorra y estamos preocupados por el nivel de deterioro de las calles eso nos motivó a hacer estos proyectos de resolución para saber ya que estamos en plena temporada de obras y antes de la próxima veda de Invernal en qué situación se encuentra esta estada respecto al control que tiene que ejercer la municipalidad hoy acabamos de presentar a la Presidenta del Consejo una minuta de comunicación pidiéndole a la DIPO que nos informe cuándo va a poner en condiciones la carpeta asfáltica y si hay algún motivo para que la obra no se desarrolle rápidamente durante esta temporada de verano saber si antes de la temporada de invierno va a estar restaurada la carpeta a Mende que estamos detectando el deterioro en muchos sectores de la ciudad de la red vial con las dificultades que ella ocasiona para el tránsito de vehículos automotores tanto livianos como pesados y la verdad que la situación nos tiene muy muy preocupados sabemos que el presupuesto de la República de Municipalidad es de 10.000 millones de pesos casi el 60% con fondos nacionales sabemos las restricciones que está habiendo en el orden nacional y estamos muy muy preocupados por la situación en general de toda la red caminera que está dentro del ejido urbano usuario tanto en calles como avenidas y entendemos que algún tipo de medida hay que tomar al respecto ¿Cómo continúan los pasos para, bueno, una vez que tengan información ¿esto se presentará en las sesiones ordinarias cuando dé inicio el año? En realidad la mesa de entrada del Consejo Deliberante Legislativa está abierta ahora van ingresando los asuntos tanto de particulares como de los propios concejales todos estos asuntos que ingresan van a ingresar en la primera reunión ordinaria del Consejo Deliberante los primeros días del mes de marzo hasta fines de febrero estamos de receso por eso no quiere decir que desde el Consejo Deliberante o puntualmente desde el bloque de Segundo Fueguino no estemos trabajando por las situaciones que hoy nos preocupan, nos afectan tanto como el 5G, tanto como ocurrió con la cuestión relativa a la ecotasa que fue motivo de una sesión extraordinaria y los problemas que estamos viendo en la red vial porque es un trabajo que se han iniciado antes de la temporada invernal y hoy vemos que están prácticamente paralizados y que la calle en una situación de deterioro que lo que hace es perjudicar a los vehículos de nuestra propiedad cuando a nosotros nos exigen el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!